Ahora sí, queremos continuar con la fiesta invitando Es orureño de nacimiento, pero ya está nacionalizado Cochabambino, adelante, adelante Un fuerte aplauso, claro que sí, para el maestro Jerry Artuño que nos acompaña también en este lindo homenaje a nuestra querida Lácter Mientras tanto tenemos un saludo, nos dicen hermoso concierto Un abrazo desde Huancayo, Perú, Rocío Aliaga, claro que sí Muchísimas gracias, gracias por los saluditos Y va a continuar esta fiesta, va a continuar, claro que sí Esta vez con este lindo instrumento El ballet que se prepare por favor Bueno, también nos dicen muchas felicidades de parte de nuestro Parte de Teresa Valencia Por favor, la Ulala nos pide, yo creo que es de Tarata la señora, ¿no? Claro que sí También dice Carlos Vargas, qué orgulloso Me haces por tu talento, mi hermano del alma Compartiendo escenario con grandes maestros de la Lácter Muchísimas gracias por los saludos Haciendo siempre todo lo que nos gusta Con mucha humildad y con mucho carencia Yo complacido Alfredito Coca, gracias por la invitación Hermano, este tu Acauasi muy lindo, hermano Muy acogedor, ¿no? Quique Paredes, Carlitos Ahí está, aquí me quedo Y mirad, hermano, en esa callecita, ese culquito A ver, eso es Bueno, con todo el cariño entonces, a ver Cuequita Boliviana se va a la primerita A ver, esas pareditas A ver, esas pareditas A ver, esas pareditas Por eso me tratas con tanto rencor, mentirosita Por eso me tratas con tanto rencor, mentirosita ¿Qué culpa tengo yo de ser todo un residuo? Solo se aborrece cuando hay amor, mentirosita Solo se aborrece cuando hay amor, mentirosita Ay, Cholita, palomita de tanta fe Dime tus mentiras porque eres mujer, palomita Dime tus mentiras porque eres mujer, palomita Mentirosita Dime tus mentiras porque eres mujer, mentirosita Segurita A ver, a ver, ese zapateadito A ver, a ver, ese zapateadito Ay, Cholita, palomita de tantas mentiras Ay, Cholita, palomita de tantas mentiras Dime tus mentiras porque eres mujer, palomita Dime tus mentiras porque eres mujer, palomita Dime tus mentiras porque eres mujer, mentirosita Y te delante Caima cosaga hoy Caima vidaga, Alfredito Ah, caima cosaga, papito Ay Sumas cosas, sumas cosas Sumas cosas, ¿eh? Bueno, qué placer, Quique Yo quiero A ver hermano Habían traído una Una culli Desde Arani Nuestro querido Delfín Camacho A ver a ver papito Gracias por dejarme Tocar tu Tu concertina Hermano Más bien no toca órgano Bueno salud Salud papito Salud Esto es Cochabamba En este mes de la yagta Nuestro saludo fraterno A esta tierra bendita A esta tierra bendecida A esta tierra hermosa Que ha dado grandes Grandes cochabambinos Cultores del arte De la música Escritores En fin Tendríamos mucho que hablar Borrachos Jallaya Cochabamba Cochapampa Salud papá Jallaya Cochabamba Caima Cozaja A ver Vamos conecito Este tema Como un homenaje También a ese Nuestro amigo Al negro Lasrea Con quien tuve La dicha De cantar A dúo hermano Pucha Es una otra historia Y con esa Concertina Tan linda Con la que Estamos estudiando Hacer un Un tributo Al negro Lasrea A ver Vamos papi Muy amargado en la vida Me encuentro Y perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida Me encuentro Y perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido Lo ha cometido también cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro No hay un señor que me tienda una mano Mi tribunal que me tienda una mano Mi tribunal que me tienda una mano Mi tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también chocococa Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro Totalito 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 Muy amargado en la vida Me encuentro Y perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida Me encuentro Y perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido Lo ha cometido también cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro Eso Delito como el que yo he cometido Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro Y hasta así sí ¡Qué lindo! Fuerte, fuerte el aplauso para esta playa de músicos En esta noche En esta noche de celebración a la yacta querida Hemos querido mostrar lo que es la vida El criollismo en Cochabamba ¿No es cierto? En uno de estos salones que antiguamente había En donde nunca faltaba un piano Una batería Y un saxo Y los parroquianos ¿No es cierto? Armonio También había armonio hermano No solamente en la iglesia había Claro, claro que sí ¿No? Es interesante la historia del armonio También en la... Dentro de las costumbres de nuestra yacta Sí señor Tenemos un... Bueno nos dicen Felicidades maestros Por favor si pueden cantar el duraznero Para la señora Marta Cervantes Que está de cumpleaños Felicidades por el concierto Con tan grandes maestros Saludos de parte de Carlos Chambi Pérez Me hace recuerdo un compañero De la promoción 94 Del colegio Pablo VI Claro que sí Un querido amigo Un saludo para todos ellos Que estoy seguro que nos están viendo también Viva Cochabamba Ciudad Jardín Llena de artistas Que valen su peso en oro ¿Qué nos habrá querido decir? Hermano Nos han mirado a los dos ¿No? Pero viva Cochabamba Maipillapos 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 Bueno complaceremos pues hermano Con ese temita Que nos hace Que nos transporta hasta Tarata ¿No es cierto? De esta canción ¿De quién es? De Pachita Terán Pachita Terán ¿No? Para... De autoría Letra y música De don Pachita Terán Esto sencillamente se llama La Ulala ¿No es cierto? Choquito Adelante Gracias por la invitación Hermano Cuando la Ulala La florecía Te di mi tierno corazón Junto a la Chacarán Los ruiseñores son testigos De aquellas nuestras herencias Linda, morenita Bajo la luna Bajo la luna Clará y de amor Junto al murmullo De los arroyitos Edí mi alma Bajo la luna Bajo la luna Con la pasión De un sueño Amorado Dina mía Triste es el decirte Si el destino Logra separarnos De lo mío Recuerda este canto Como Dios Como Dios Nostálgico Y negrano Así, así Tarantelos Caipo Maipo La iglesia La iglesia La iglesia De un sueño Charaldi Amatula, lati casa, pintu namban zongo y tangor caiki, chao duraz, cantitupi. Chiru, chirus, diripuan ganchas, chisikata, pachau, pimanta, aiu, 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 Chiru, chirus, paya, aiu, 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 Como Dios, nostálgico y nejano, te lo pido, recuerda este canto, como Dios, nostálgico y nejano. Vida mía, triste es el decirte, si el destino logra separarnos, te lo pido, recuerda este canto, como Dios, nostálgico y nejano, te lo pido, recuerda este canto, como Dios, nostálgico y nejano, te lo pido, recuerda este canto. Criolla en nuestro país, particularmente a mi gran hermano Alfredo Coca, sigan adelante, yo voy a estar preparando, y hay otro puño más grande, entonces voy a estar para más luego. Sigue la fiesta, ¡Viva Cochabamba, Maypillapis! Salud, 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 seguimos con los saluditos.